En el nombre de Jesús, ahora mismo, tomo la autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret La autoridad en el nombre de Aquel que vino a libertar al cautivo Y ahora mismo, tomo la autoridad por el poder de la sangre del Cordero inmolado Y ahora mismo, ato todo demonio Demonio de falta de perdón Demonio de resentimiento Demonio de amargura Demonio de odio Demonio de venganza Demonio de rabia Demonio de dolor Demonio de sufrimiento Demonio de tristeza Demonio de luto Demonio de falta de perdón Ahora mismo, los ato Ahora mismo, los ato Ahora mismo, los ato Ahora mismo, quedan atados Ahora mismo, quedan subyugados Ahora mismo, se rompe toda atadura del diablo Ahora mismo, la unción de Dios Cae ahora mismo Y reprendo todo demonio Demonio de tormento Demonio de dolor Demonio de violación Demonio de rechazo Demonio de angustia Demonio de tristeza Demonio de depresión Demonio de abandono Ahora mismo, ahora mismo, se van Ahora mismo, se van Vayan ahora Ahora mismo, se van Pueden orar Ahora mismo, se van Fuera 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 Ahora mismo El poder de la sangre de Jesús Está en este lugar Ahora mismo, espíritu de falta de perdón Demonio de falta de perdón Ahora mismo, demonio de dureza del corazón Ahora mismo, te arranco Te arranco Te arranco Levanta la mano Usted que está allá Ahora mismo, te vas Se rompen los yugos Yugos de dolor Yugos y prisiones de dolor Se rompen Se rompen ahora mismo Ahora mismo El fuego de Dios Quema 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 Por causa de la unción El fuego de Dios rompe Rompe ahora mismo El fuego de Dios quema Los yugos del diablo Ahora mismo se pudren Los yugos del diablo Ahora mismo se rompen Para esto Para el suérico de Dios Para deshacer toda obra del diablo Levante su mano Ahora mismo Ahora mismo Demonio de abandono Demonio de dolor Demonio de dolor Demonio de dolor Que atormentas a las personas Ahora mismo te vas Ahora mismo te arranco Ahora mismo te vas El fuego de Dios quema 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 ahora mismo Él fue espíritu de violencia Espíritu de violencia Espíritu de muerte Espíritu de destrucción Espíritu de robo Espíritu de enfermedad Fuera 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 en el nombre de Jesús El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Rompe 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 Los yugos se pudren Libre 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Mujeres que tienen falta de perdón Contra ellas mismas por aborto Ahora Demonio de culpabilidad Demonio de condenación Ahora mismo Fuera 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 El poder de la sangre del Hijo de Dios Ahí donde está recibe Ahí donde me está viendo recibe Ahora mismo Demonios atormentadores Demonios que atormentan el alma Demonios que se han metido en la mente Ahora mismo Fuera 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 Se pudren Demonios de opresión en la mente Demonios de opresión en la mente Ahora mismo Fuego El fuego de Dios El fuego de Dios El yugo del infierno Se quema Se quema Ahora mismo Ahora mismo Acto todo demonio Acto todo hombre fuerte Acto todo espíritu del infierno Que oprime a tu pueblo Diablo basta ya Basta ya Fuera 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 Ahora mismo Fuera Los yugos Los yugos se rompen Los yugos se pudren Levanta tu mano Demonios de odio Demonios de venganza Demonios de brujería Demonios de hechicería Demonios de despedida Querida resentimiento Odio En este momento Levanta la mano Padre Ato todo espíritu de opresión en la mente Ato todo espíritu de opresión en los corazones Suelta esos cuerpos Suelta esa mente Vete ahora mismo Vete ahora mismo Ato todo espíritu de opresión Ato todo espíritu de enfermedad De resentimiento De odio De amargura Suelta esos cuerpos Suelta esos cuerpos En el nombre de Jesús Suelta en el nombre de Jesús Ato todas las personas que están en depresión Aquellas personas que están oprimidas en su mente Tomando pastillas para dormir Suelta esa mente Suelta esa mente Suelta esa mente en el nombre de Jesús Suelta esa mente Se van de esos cuerpos Y ellos roban Hay una persona que me está viendo Que producto de la amargura y el resentimiento Está a punto de darle un ataque al corazón Dios se está liberando ahora mismo Suelta ese cuerpo Suelta esa mente Suelta esos corazones Pero Si caraba Si caraba Y tocó arriba Si que te quebraba Si acá Y ellos roban Todos los que me están viendo en las casas Hay una mujer que me está viendo Y ellos roban Si que te quebra Hay un dolor que usted tiene adentro El Espíritu de Dios Ahora te hace libre Reciba ahora mismo Libre Te hace libre Opresiones en la mente Maldiciones Generacionales Suelta esos cuerpos Suelta esos cuerpos En el nombre de Jesús Suelta en el nombre de Jesús Vete de ellos ahora Vete de ellos ahora mismo Todas personas con maldiciones generacionales De brujería Hechicería Enfermedades Gente que se vuelve loca Esquizofrenia Rompo Y ahora mismo destruyo Toda enfermedad en esos cuerpos Vete de esos cuerpos Vete de esos cuerpos Libre los declaro Libre los declaro Libre ahora mismo Levante su mano ahí en la casa Levante su mano ahí en la casa Algo está pasando en la casa Agarra a tus hijos ahora mismo El padre de la casa Empieza a reprender esos demonios De opresión De pesadilla Gente que está sufriendo pesadillas Ahora mismo Padre alto todo espíritu de pesadilla Se va de esos cuerpos Libre los declaro Libre los declaro En el nombre de Jesucristo Padre muchas gracias Siga allá Siga perdonando Siga perdonando Si hay cosas Si hay heridas en su corazón Siga perdonando Siga perdonando Hay una persona con cáncer El cáncer es el resultado Del odio que usted tiene en el corazón De la amargura que hay en el corazón Y Dios se está sanando ahora mismo Padre lo declaro sano Lo declaro libre del cáncer En el nombre de Jesús La declaro libre Siga levantando la mano Siga conectado ahora mismo Mientras la profeta de Anita Está ministrando Siga levantando su mano Personas con problemas de artritis El Señor me sigue mostrando Personas que fueron violadas Hay mujeres Hay personas Hay sentadas Que fueron violadas Pasa ahora mismo Tiene que ser libre De ese espíritu de violación Y es un espíritu de violación Generacional Ahora mismo Mientras la profeta ora Levante su mano Lo que ella está declarando Ahora mismo En el nombre de Jesús Miren Vas a sentir Está sintiendo un fuego Porque el fuego de Dios Quema los lluvos El fuego de Dios Quema el orgullo Ahora mismo Todo espíritu De orgullo Se quema Ahora mismo Todo espíritu De rebelión Se quema Ahora mismo Todo espíritu De fruquería Se quema Ahora mismo Todo espíritu de contienda se quema, espíritu de contienda, espíritu de pelea, ahora mismo se quema, se quema, sal fuera, fuera, fuera de la gente, fuera de las casas, ahora mismo espíritu de odio en la mente, ahora mismo espíritu de odio, pero con las emociones, te arrancamos, te arrancamos, levanta tu mano, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, el fuego de odio, quema, 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 todo el diablo, hay personas que se están salando de la columna, póngase la mano en la columna ahora mismo, hay personas que están siendo sanadas ahora mismo, levante su mano, recibalo ahí donde está, reciba, empiece a doblarse, empiece a doblarse, no buscando la enfermedad, hay personas con problemas de las rodillas y en los huesos, hay una persona que se cayó y usted ha quedado con problemas en sus piernas, ahora mismo está siendo sano en el nombre de Jesús, ahí donde está, reciba su sanidad, óreme alguien por ella, hay personas que tienen problemas del corazón, han tenido taquicardias, eso era por la falta de perdón, decreto sanidad, decreto que esas válvulas se limpian ahora mismo, hay personas que han tenido con las noches un continuo ataque del diablo, ahora mismo el yugo en los sueños se rompe, se destruye y se quebranta y en esta noche vas a dormir en paz, hay personas que tienen problemas de mucha jaqueca, problema de jaqueca continua y es una opresión en la mente, ahora mismo eres libre, 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 libre por el poder de la sangre de Jesús, hay mujeres que tienen las manos los de los torcidos por causa de la artritis, ahora mismo eres libre, mueven las manos, mueven las, mueven las, mueven las, esos dedos se enderezan, esos dedos se enderezan ahora, ahora eres libre, 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 espíritu de destrucción, fuera, te ato, te arrependo y te echo fuera, fuera del pueblo en el nombre de Jesús, hay problemas, hay gente con problemas en los dientes, porque maldijeron a aquel que le da, que le hizo daño, ahora mismo Señor, todo problema, hay gente que va a pasar, pone una cirugía en la boca, decreto restauración en tus dientes, restauración en tu mandíbula, ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús, recibe, 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 ponte la mano donde tienes el dolor, ponte la mano donde tienes el dolor, y con la otra, levanta tu mano, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, toma autoridad, en el nombre de Jesús, mire cuántas manos, levanta la mano en alto, ponte la mano en alto, ponte la mano en alto, y con la otra donde le duele, ahora mismo, todo demonio, operando en este pueblo, ahora toma autoridad, lo hago, lo respeto, en el nombre de Jesús, y lo he hecho fuera, 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 en el nombre de Jesús, recibe la sanidad, recibe la, recibe la, recibe la, que decreto sano, sano en la espalda, sano en el vientre, sano en los riñones, sano en los pulmones, sano en el corazón, sano en los ojos, sano, 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 problemas respiratorios, problemas de asma, sano, 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 si sufrías de asma, sal, y empieces a correr, porque eres libre, libre, si no podías moverte, empieza a moverte, si no podías mover los piernas, muévelas, libre de dolor, demonio de dolor, fuera, en el nombre de Jesús, reciba, reciba, cada palabra que la profeta ha declarado, levante su voz al cielo, levante su voz al cielo, comience a recibir, lo que ella ha declarado, dolores de espalda, enfermedades, desaparecen, y abra su boca, lo que usted diga, le va a ser hecho, recibalo ahora, recibalo ahora, ahí donde está, todo lo que ella declaró, recibalo ahora, no me vea a mí, a pie de Dios, póngase de pie, más, póngase de pie, póngase de pie, reciba todo lo que ella declaró, sanidad, liberación de la mente, depresión, se va de su mente, declárelo ahora, para los hijos, seré de cubrir más, por llegar a eso, por llegar a eso, allí donde está el problemico de quien, también le voy a hacer, esa relación, a la vez, lo que ella trató, para caer en un millón, hasta que la plata, por hablar como, aquí debe ser, si seор, peromente Ruth, eres líder, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.